Bernardo Arevalo, presidencial del Movimiento Semilla, celebró con los simpatizantes su paso a la segunda vuelta electoral. El candidato presidencial del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, quien pasó a segunda vuelta electoral, llegó a la plaza de la Constitución para celebrar junto con sus simpatizantes. El presidencial le agradeció a quienes le otorgaron su voto. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy, en esta celebración, esta celebración de algo improbable, algo que la gente no veía venir, algo en lo que la gente no creía, porque no creían que los guatemaltecos podíamos decir ya, no creían que los guatemaltecos teníamos la determinación de decir basta. No creían que los guatemaltecos teníamos la capacidad de mantener la esperanza y de soñar con un futuro digno, con un futuro justo, con una democracia, con justicia social, con una democracia de gente honesta y de gente honrada. Pero ayer les dimos la sorpresa. Ayer les demostramos que en Guatemala los guatemaltecos tienen esperanza, quieren un futuro diferente. Arevalo agradeció el sufragio otorgado y aseguró que su paso a segunda vuelta ha sido algo histórico, que ha llamado la atención de países vecinos.